Música Blaise parece que te estás convirtiendo en el rey de los mano a mano en miserada lucha libre Hoy Yorobac, una de las standartes de Naucalpan, cae aquí en tus pies Pues un reto muy difícil, me han encomendado enfrentar a las figuras que vienen de fuera De otras empresas y pues yo con gusto acepto los retos Entonces la gente pues cada vez me apoya más y pues eso es un favor a mi cuenta para poder salir con la victoria ¿Y qué ha parado esa rivalidad contra Black Blaise? La gente se quedó con la incógnita, ¿de qué sucedió? Pues mira, ya le quitaron la máscara, yo no sé si quiere seguir, tuvimos todavía un mano a mano No niego, me ha ganado, me ha ganado bien, pues a mí me gustaría ir sobre su cabellera Pero pues él dice que ya no quiere nada conmigo, que ya me humilló Pero pues aquí sigue buscándome, cuando él puede me busca, entonces no sé qué quiere la verdad Ahora mi hermano, ¿cuál es tu objetivo dentro de mi Sagrada Lucha Libre? Porque como bien dices, ¿no? Te han dado encomiendas muy difíciles Ha salido adelante y eso se tiene que ver en mejores lugares en las carteleras Pues sí, mira aquí todos, a veces estamos arriba, a veces nos toca ir un poco más abajo Vamos dando paso también a nuestros demás compañeros Si yo quisiera aferrarme a tener siempre las luchas estelares, pues no dejaría que mis demás compañeros pasaran Y creo que este proyecto trata de impulsar nuevos valores En mi caso yo pues he tratado de despuntar un poquito más Tengo ya ganándome un lugarcito dentro de la Lucha Libre Independiente Y pues no me cuesta nada dejar que también mis compañeros se ganen en un lugar, ¿no? Que los conozcan también Muchas gracias, felicitas por la victoria de hoy No, muchas gracias a ti por venir y apoyarnos también a los luchadores independientes Que pues este medio es muchas veces el único para que nos puedan conocer Y pues podamos llegar a más lugares Muchas gracias Gracias Gracias